A esta hora son presentadas en audiencia ocho personas que fueron capturadas en las últimas horas aquí en Barranquilla y su zona metropolitana, sindicadas de pertenecer a una banda de extorsionistas. Según las autoridades, estas personas harían parte del grupo delincuencial denominado los rastrojos costeños que tendrían azotados a los comerciantes en el sur de Barranquilla y el municipio de Soledad. Las capturas se produjeron durante varios allanamientos en diferentes viviendas, donde además las autoridades encontraron drogas y armas de fuego. De acuerdo a la investigación, estas personas intimidaban a los comerciantes con armas y amenazas de muerte para que accedieran a pagar las mal llamadas vacunas.